Ryan García se sube al ring a encarar a Jerbonta Davis, esto luego de que Jerbonta no quiera a Fagan Martin y es que Ryan García se dio cita para ver la pelea de Jerbonta Davis y incluso llevó un vestuario para que llamara la atención de Jerbonta y es que a la hora de encarar a Jerbonta, Ryan García presumió su playera que decía, fan número uno de Tank, dame la revancha perra a lo que Jerbonta Davis reaccionó de buena manera al ver a Ryan García, donde incluso se dieron un abgazo y es que Jerbonta Davis fue uno de los pocos que salió a defender a Ryan García luego de que Ryan diera positivo en un dopaje y luego de que Ryan haya estado incluso en la cárcel, donde Ryan expresó su respeto por Jerbonta en un buen gesto y ya, posteriormente, Jerbonta Davis en la conferencia de prensa habló de lo que sucedió con Ryan García y de lo que Ryan le comentó en el ring y es que en la conferencia, Jerbonta Davis aseguró que Ryan García le pidió la revancha pero Jerbonta argumentó que le volvería a patear el trasero pero de esta manera fue como Ryan y Jerbonta Davis parecen estar en buenos términos y aunque Jerbonta ya no quiso dar más detalles en días anteriores reveló que estaría dispuesto a pelear nuevamente con Ryan García y que incluso la pelea se podría dar en las 140 libras dejando ver Jerbonta Davis que estaría dispuesto a subir a las 140 libras y pelear nuevamente con Ryan García en esa división